Hola chicos, te comparto un pastel de tres leches relleno de arándanos, muy delicioso. Aquí vamos a empezar a poner la mezcla de las tres leches y pues para el relleno vamos a utilizar esta lata que la consigo en la tienda de la Walmart. No es tan dulce, me gusta mucho por eso y también la puedes utilizar de relleno de pastel y la puedes utilizar en cheesecake, queda bien delicioso. Aquí nada más pues se me partió un poquito el pastel pero no pasa nada, siempre hay que solucionar y seguir avanzando. Aquí vamos a poner más mezcla de las tres leches y también vamos a poner la capa cubre migas para después empezar a forrarlo todo. Aquí con la espátula solamente hacemos un pequeño diseño y esta hoja es comestible, normalmente no la ofrezco porque como no tengo máquina, tengo que ordenar para que me la hagan, pero si me la llegan a pedir pues así la hago. Esta duya es la 1M de Wilton. Gracias chicos por ver mis videos.